29, pelota que va a sacar en el fondo el equipo uruguayo, van jugando sobre el sector izquierdo, no va a llegar, no va a llegar a esa pelota, Piquerés de todas formas, va en definitiva a favorecer al jugador, va a jugar sobre la punta derecha, el equipo ecuatoriano en zona de ataque, 91 minutos de 96, se prepara para tocar con las manos, allí el jugador Castillo va a sacar al número 4, viene tirando hacia adelante Castillo, la mueve Ecuador, busca Franco, Franco adelanta, el balón no llega a nadie, corta en el fondo Jiménez, Jiménez tira largo para el golpe de cabeza de Maxi Gómez, Maxi Gómez va jugando al medio, ataca Uruguay, pelea Gómez, pareció falta, atención porque mueve Uruguay sobre la izquierda, va tocando Martínez, Martínez va jugando al medio, mueve la pelota Uruguay, atención porque descargaron por la derecha, llega hasta el fondo Nández, viene al centro, envío al área, golpe de cabeza, gol Pereiro, gol, 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 gol. Gol, uruguayo Pereiro, Pereiro por el centro del área, golpe de cabeza para mandar a la red, ahora sí, ahora sí vale, gana Uruguay, 1 para la Celeste, 0 para Ecuador, Pereiro, Pereiro y el golpe de cabeza para que Uruguay pase a ganar el partido. El relato joven y auténtico en la voz de Nicolás Barrito. La jugada termina apareciendo por afuera, dando la claridad Federico Valverde para el hombre más desequilibrante por la banda que es Nathan Nández, que otra vez se convierte en figura en un partido, yendo hasta el fondo, entregando hasta lo último para meter un centro al corazón del área y Gastón Pereiro, parado como un número 9, con un sentido de ubicación tremendo para meter un cabezazo y batir al guardameta, Uruguay en la hora. Como más nos gusta a todos los uruguayos, ponen ventaja a la Celeste, gana Uruguay y se sube al tercer puesto de la eliminatoria. Nathan Nández, una de las grandes figuras de Uruguay en este partido es quien genera la jugada, pero qué importante de Gastón Pereiro viniendo de atrás. No tenía referencia la defensa de Ecuador porque Gastón Pereiro llegó, sorprendió y eso que pedíamos durante los 90 minutos apareció recién en el minuto 92. Una sorpresa, algo que Ecuador no esperara para abrir el partido. Gastón Pereiro, el hombre del gol.